Bien, ¿a quién buscan? ¡A Jesús de Nazaret! Soy yo Jesús de Nazaret. Soy yo a quien buscan. ¡Deténgalo! ¡Tomarlo preso! No tienes nada que responder. ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? ¡En el nombre de Dios vivo, teolero, que me contestes! ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Pregunto no me responderán. De ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? Ustedes lo han dicho. Yo soy. ¡Hablas, hermanos! ¿Para qué queremos más testigos? Ustedes mismos lo han escuchado. ¿Qué deciden ustedes? ¡El pueblo de muerte! ¡Sí, que muera! ¡Es un blasfemo! ¡Merece la muerte! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Llévenselo y júzguenlo, según su ley. ¡No estamos autorizados para darle muerte a nadie! ¿Eres tú el rey de los judíos? Dices eso por tu cuenta, o te lo han dicho otros de ti. ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. Pero mi reino no es de aquí. ¿Así que eres un rey? Tú lo has dicho. Soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escuche mi voz. Pero no lo mate. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Portelo! ¡Vamos! 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 Miren, se los entrego para que vean que no encuentro en él culpa alguna. Aquí lo tienen. Yo me lavo las manos. Jesús, ¿sabes que le caiga sobre nuestras cabezas y la de nuestros hijos? ¡Sí! Y entregó a Jesús como ellos lo querían. Y a este, crucifiquenlo. Jesús, reo injuriado, a ti suplicamos misericordia, perdón por el desliz y el error. Y así a llamar el Hijo de Dios, a ver, encargue tu cruz por ti. ¡Vamos! ¡Vamos, cuarto rey! Los golpes de los soldados aplastan contra el madero los pies y las manos del condenado. Los clavos penetran con fuerza. Cristo sufre lo indecible. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación. Este es el rey de los judíos. Crucificaron entonces con él a dos bandidos. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Del fracaso y el mal. Y los trasciende. Allí se manifiesta lo insolable de su amor. Ahí tienes a tu Hijo. ¡Padre! En tus manos. Engomiendo mi espíritu. El dolor inmenso de María. Contemplemos a Jesús desfigurado, la cabeza coronada de espinas, el cuerpo todo desgarrado. La vida, la vida que comienza, la vida que se desarrolla, la vida que se termina, la vida que le sepamos acompañar y cuidar. Pero el acontecimiento de Jesús, muriendo por la humanidad, es el mayor de todos. Todos los otros acontecimientos quedan eclipsados al lado de este. Oh Jesús, al final de este camino de la cruz, por los méritos infinitos que tú nos has obtenido, obtenemos la gracia de una nueva vida, de una transformación milagrosa, de una conversión... ¡Gracias! ¡Gracias!